Buen día para vos, bueno, la verdad que sí, tuvimos dos salidas en el día de ayer, comenzamos a las 16 horas, donde se tomó conocimiento de la Sánchez Arroz, que se conocía como la Filagán, había un incendio de gran magnitud, y bueno, se cumplió con dos ataques rápidos, y también con un camión forestal, lo cual al llegar, encontramos que el incendio era grande, y bueno, estuvo trabajando aproximadamente hasta 21 horas, y también en el trayecto, nuevamente, 17.30 horas, como conocimiento de la Sánchez Arroz, había un incendio también gigante, donde también otras rotaciones, banderos, trabajaron con dos y ocho horas, y bueno, y después, finalizando, llegamos con un ataque rápido, y bueno, no se partió. Bien, Juan Ramón, estaba viendo alguna de las fotografías que muy gentilmente nos cedía, y bueno, parece de gran magnitud y bastante extensión el incendio. Sí, la verdad que no tomé un conocimiento de tanta hectárea, porque estuvimos, como dije anteriormente, en la Francia Arroz, nos dividimos en dos partes, y bueno, andaban los hectáreos ahí, y no debemos ver cuánta hectárea, aproximadamente, se había quemado, y bueno, eso es lo que tenemos para iniciar. Bien, ¿con cuánto personal estuvieron trabajando, Juan Ramón? Bueno, estuvimos trabajando en la Francia Arroz, fuimos cuatro, seis, nueve personal, y bueno, fueron nueve ahí en la liga. ¿Se sabe, por así, algún tipo de causa de esto? Bueno, ahí, según se me había informado, ahí en la estancia, bueno, había caído un poste de luz, se había cortado un cable, perdón, se había cortado un cable, bueno, según se hizo de hecho, aparentemente, se había cortado un incendio. Bien, Juan Ramón, esto tiene que ver también con el estado, por allí del piso, de las malezas debido a la sequía. ¿Cómo es la situación ustedes que tienen la posibilidad por ahí de recorrer la región? Bueno, la verdad que está, como todo el mundo, está muy complicado, hay mucha sequía, hace falta agua, es urgente, hace falta agua, por saber que es de mala sequía que hay. Y bueno, la verdad que da mucha tristeza cómo están todas las cochechas y cómo están los caminos virales que se puede transitar transita a poca velocidad porque hay mucha tierra y se puede provocar el accidente. Así que hace falta agua y bueno, lo que quiera, llueve a otro día. Bien, y las recomendaciones por allí, ante este tipo de casos, son siempre las mismas por allá, la gente que tenga precaución de fuego en el lugar, colillas de cigarrillo, etcétera. Sí, nosotros siempre pedimos que tengan cuidado cuando tengan colillas de cigarrillo porque está todo muy seco porque se origina el incendio, como también cuando prenden fuego, hay que, por si no, hacen un esquema de pastizales que nos avisen, entonces esos temas pasan bastante nosotros no llegamos a contar, bueno, tomamos precaución porque está ahí, nosotros tomamos las precauciones y prender fuego, hacer limpieza, después de que se queden grandes pérdidas. Juan Ramón, muchísimas gracias, muy amable, que tenga una muy buena semana. Gracias por ver el video. See you next time,